Por su parte, el secretario de Gobierno del Valle del Cauca, Jesús Antonio García Micolta, habló sobre las incidencias de la presencia del gaula militar para mejorar la seguridad y reducir los índices de violencia en el centro y norte del departamento. Es un logro relevante que hoy celebramos con mucha satisfacción, por cuanto es una respuesta a un reclamo que venían haciendo tanto las autoridades como comunidades de los municipios del centro del departamento del Valle del Cauca, como consecuencia del creciente incremento de los delitos de extorsión y secuestro. He hecho el análisis de todo el comportamiento de criminalidad, estos delitos, fundamentalmente a comienzos de este año, han registrado un preocupante incremento y por eso es importante esta respuesta, que nace como consecuencia de un consejo de seguridad que se celebró hace dos meses, convocado por la señora gobernadora a los municipios del centro del departamento del Valle del Cauca y ante el planteamiento de esta necesidad, el señor alcalde, el doctor Gustavo Vélez, ofreció las instalaciones en Tuluá y estratégicamente fue muy importante y resaltamos también que ha hecho una inversión significativa para adecuar de manera apropiada estas instalaciones para la operación del grupo GAULA en todo el centro del departamento del Valle del Cauca. Luego de esta entrega, secretario, ¿cuáles son los compromisos que queda desde la gobernación del Valle con este grupo de GAULA militar? A ver, tenemos además de unas tareas que son operativas de articulación y de apoyo, hay unas de tipo logística que consisten en una inversión que se va a hacer por parte del departamento por 26 millones de pesos para complementar la dotación que a estas instalaciones ya se ha hecho por parte de la administración municipal, de manera que vamos a hacer una acción de complemento con el fin de que ellos estén en condiciones óptimas de operación. El día de mañana se ha convocado un Consejo de Seguridad aquí en el municipio de Tuluá, ¿cuáles son los principales temas a tocar? Sí, valga la oportunidad para recordar justo que mañana hay la convocatoria para el Consejo de Seguridad 8 de la mañana con el fin de hacerle seguimiento a unas metas que se han establecido de control de los fenómenos de criminalidad dentro de las estrategias del departamento del Valle del Cauca que hacen parte del plan estratégico, es convocar los Consejos de Seguridad, fijarse en metas de acuerdo a los diagnósticos de cada circunstancia y obviamente se han fijado unas metas en esta labor de articulación y coordinación entre todos los niveles de institucionalidad a nivel nacional y el departamental y el municipal o los municipales y también con todos los organismos de tanto de Fuerza Pública, de Inteligencia, CTI y Policía Judicial. De manera que la convocatoria para mañana es hacerle seguimiento a unas metas de control que se habían establecido por parte del gobierno departamental. Secretaria, desde el gobierno del Valle del Cauca y su secretaría, ¿qué se estudia también para los municipios de Cartago, UB, Norte del Valle, que hoy por hoy registran también un tema de inseguridad bastante delicado? Sí, así es. Los comportamientos de criminalidad en el norte del Valle del Cauca tienen un comportamiento histórico importante. Habían registrado en los últimos meses una baja, había una tendencia a la baja, que desafortunadamente en los últimos días ha vuelto a presentar una variable que está significando alza. Por consiguiente, se va a convocar a un Consejo de Seguridad por parte del gobierno departamental también para evaluar las circunstancias, hacerle seguimiento también a unas estrategias y unas metas y unos objetivos que estaban trazados con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia en este territorio que es tan importante para el departamento. ¡Gracias!